Música Nosotros les traemos nuestra riqueza en la música afro peruana, le traemos festejo, le traemos landó, le traemos un alcatraz que es un baile que es con una vela y lleva un cucurucho que es un papel aquí atrás. Música Lo que más me enamora de la música colombiana del pacífico es la forma como tocan la marimba y los cununus, y las voces como cantan son impresionantes, yo me he quedado enamoradísimo con esto, yo no sabía de que aquí había esa música. Música Para mi es un orgullo para empezar a estar parado en este escenario, es lo único que puedo decir, y es maravilloso, este festival es lo más grande que puede haber, en lo que es la música negra. Música Nos invitamos esta noche aquí en el Coliseo, a partir de la noche Marco Campos y su rumba afro peruana. Escúcheme, no se lo puede perder, va a estar sabroso. Música Música